Sé cuán difícil es seguir esta sublime ley del amor, pero las cosas buenas y grandes no son todas difíciles, no son todas difíciles. Siénteles porque tú puedes saber qué hacer en el momento no es tan sola. Siénteles porque tú puedes saber qué hacer en el momento no es tan sola, despierta el hechizo que besas. Te compra con su poesía enferma y falsa, jaula del aula de tu inocencia como el televisor de la salita. Saca tus salitas preciosas, bella durmiente, tu cara desmiente sus actos, proteges a quien te está haciendo daño. Y no te das cuenta que alajas no alaguen tus días, tu niña feliz de regalo, es solo materia muerta para distraer tu cabeza. Por este pasillo de silla, por donde te vas sentando, te vende amor congelado, todos queremos ser amados. Constante temor al olvido, llamada a medianoche para tenerte más cerca y segura de que aguantarás cualquier cosa, en cualquier momento y en donde sea. Daño y perdón, 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 siempre perdón y te quiero, juega a perderte como un niño primario, comprueba cuánto puede tenerte, cuánto puede hacerte. Siénteles porque tú puedes saber qué hacer en el momento, no estás sola. Amar es cuidar constantemente, no puedes pisar, machacar, abandonar, desvalorar, llorar, mentir, fingir, herir y luego volver y decir que amas. Eso es amar, amar es mirar con lente, dejar que la libertad del momento presente se deshaga frente a ti, como lo más bello sobre lo que quieres verte y estar. Amar es alimentar, estar atento, observar una vida palpitante de la que disfrutes en su crecimiento. Crear amando, no es pegando, gritando, persiguiendo, desconfiando, no es dejar atrás, desaparecer, dejándote caer por las escaleras de la soledad. ¿Quién sale a tu busca? ¿Quién ama? No le importa ni lo que digan ni lo que hagan, quizás tú ames, pero piensa ¿Quién ama? No es lo mismo amar que amarse, amar es uno y amarse es dos. Siénteles porque tú puedes saber qué hacer en el momento, no estás sola. Siénteles porque tú puedes saber qué hacer en el momento, no estás sola. No estás sola. Gracias.